Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Día de Nochebuena, estamos el día 24 de diciembre y adivinad dónde estoy, a dónde me he venido hoy de nuevo pero esta vez no porque lo tuviera de lado de casa sino porque hoy he hecho una buena vuelta, ya veis aquí 3 horas y cuarto casi de ruta y 91 kilómetros Siento que se esté viendo así como un poco con gotitas y tal pero es que está lloviendo aquí, no es que esté lloviendo mucho pero esto al final, pues, tanto los guantes los llevo mojados por lo cual no puedo limpiar pero veréis que el vídeo de hoy tiene bastantes cositas bastantes, bastantes cositas lo primero de todo es, mira, sé que muchas veces me habéis pegado el tirón de orejas porque cuando salgo igual a última hora de la tarde o cuando son días nublados y tal, casi siempre voy de negro pues hoy, cortesía de Cheondo, les dije he sacado el tema, amarillo flúor para que se me vea bien y culote a juego y todo el rollo una pasada, ¿eh? o sea, para que os hagáis una idea hoy es un día malo de lluvia, de viento y de tal incluso hace bastante fresquito solo llevo una térmica o sea, ya veis que luego ya no llevo nada más llevo la térmica, esto que es como un maillot porque esto además son manguitos o sea, esto en verdad es, ya veis lo lleno de mierda que voy esto en verdad es manga corta y luego lo demás son manguitos entonces, esa es la primera cosa que os quería comentar flúor a tope y ya veis que además elegantes, elegantes lo segundo estos días estoy probando a ver si lo tengo por aquí sí, mira estos días estoy probando estas barritas que me pasaron desde la tienda online Oribi Shop que por cierto, aprovecho y os dejo un enlace aquí abajo para que veáis el pack que me mandaron por si os apetece probarlo que además están de descuento también os voy a poner un código de descuento pues para los que veáis y me mandaron principalmente cuatro productos sí me mandaron esta que es como una especie de gel con un tacto así como un poco más rugoso me mandaron esta barrita también que yo personalmente soy partidario de este tipo de barritas que ahora os enseñaré en imágenes pero estas barritas son tipo como si fueran unas gominolas que son las que mejor me entran y luego también tengo otros geles entonces estas barritas lo que tienes es, ya os digo tenéis el enlace aquí para mirar un poco más mejor las propiedades porque yo ahora estoy diciendo lo de memoria pero lo que tienen estas barritas es que que tienen más allá de lo que necesitas al término de kilocalorías y todo esto pues tienen también magnesio vitaminas y tal que vienen muy bien y ahora sí que sí mira como os decía llevo 91 kilómetros así que de esta manera vamos a arrancar el vídeo y espero que os guste ¿vale? yo me voy para casa a ver si así me salen los 100 primeros kilómetros de la temporada de la pretemporada porque hasta ahora no había pasado los 100 así que voy tirando para casa y allí nos vemos a ver, a ver, a ver que andes por aquí que andes por aquí y repartiendo vaya, fotos ciclistas de palo tú o sea, o sea aguante bien tío aquí también más preparados, eh mira, mira salidita el día de navidad con copas el champán pero ¿dónde lleváis el champán? a ver, a ver a ver, en la espalda, cabrón en la espalda vaya nivel, eh viva el postureo fíjate aquí que han reído copas de Lego cabrón ahí sí, ¿no? estamos todos venga me han mirado los ojos todos me cago, Andy y valientes vamos para ahí poneros ahí como estáis no, pero ahí ya está ya, eh ahí ya está ahí ya está pero ahí ya que has tripa tú no, bueno, pero ¿qué pasa que te hemos dicho las dos cosas ya está 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 ¡Ah! ¡Está pagando la piedra! Faltan muy bien con la chiquita. Una buena a la otra. ¡Ahí! 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 A ver Pachi, balance del día, cómo ha ido la cosa. Kilómetros no digas porque tú has parado. Entonces, a ti kilómetros te saldrán menos, pero la media ¿cuánto? Treinta y cinco. Treinta y... Casi, casi. Bueno, vamos a fiarnos más ya, Álvaro. A ver, cómo ha salido, a ver. Treinta y uno punto dos. Treinta y uno punto dos de media. Sí. ¿Y cuántos kilómetros? Sesenta y pocos. Yo le he parado. Sesenta y pocos. Mira, a mí me salen aquí... Sí, sesenta y pocos, no. Setenta y dos casi. Ah, bueno. Yo he parado cuando hemos empezado a meternos por Sassen. Setenta y dos. Pues mira... Si nos bajaba más la media. Estamos aquí en Irura, que yo... Estamos en Irura. Mira el nuevo modelo de gafas de Oakley. Estamos en Irura, que es donde viven estos dos fenómenos de aquí. Y yo, como vivo aquí a unos diez kilómetros, que es en Asteasu, tengo dos opciones. O ir por Llano, o ir por esa montaña que veis ahí. Y adivinad qué vamos a hacer. Montaña. 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 Y ya cuando lleguemos a Asteasu, lo vamos a ver. Tío, mira, tú y yo también vamos corporativos hoy. Vamos bien y bien además, bien puestos. De lunares. Es el nuevo W. Va a ir en coche, va a ir en coche. Lo he visto. Bueno, aquí que sepáis que este grupo se hace llamar los espartanos. Espartanos. ¿Por qué espartanos? No sabemos muy bien por qué espartanos. Pero mira, a qué nivel llega el... No, el globerismo, no, el postureo. El postureo, el postureo, el bueno, sí. Que dicen a la mañana, o sea, en plan, las mujeres hablan para no repetir vestido. Nosotros hablamos para ir con la misma vestimenta. Desde ayer a la noche. Club rojo. Yo no tenía amarillo. Y aquí, el que tiene de todo, pues dice, yo voy diferente para que se me conozca. Así que nada, mira, ha salido muy buena ruta. Pachi mañana no va a venir. Pachi dice que mañana se raja. Y otro compromiso. Estoy muy fuerte ahora para seguir. Y mañana, pues es posible que quedemos, ¿no? Vamos a confirmar. Sí, yo creo que saldremos, sí. Algo haremos, algo haremos. Sí, sí, así que... Para meterle kilómetros a Pachi. Aquí abajo, posterior raciocin. Oye, mira, ¿puedo poner el grupo de Strava y todo? Y ahora tendremos ahí peticiones de sobra. También, también, también. A ver cómo aceptar o no aceptar. Pues mira, yo dejo aquí abajo el enlace del club de Strava. Y aquí, ¿quién es el administrador para aceptar o no aceptar? Yo, en Strava yo. Pues mira, si os acepta o no... Luego os paso el número de cuentas para el ingreso. Así que nada, chicos. Ha sido un placer. Y ahora ya, pasteazo y mañana el silso ya no lo veremos. Y mañana estamos. Ángeles. Es muy importante, siempre, los envoltorios y todo eso. guardarlos porque al final estas carreteras, estos paisajes es lo que dejaremos en herencia a nuestros hijos, a las siguientes generaciones y yo creo que está en manos de nosotros mantenerlo y oye si tú quieres encontrarte lo limpio bien, pues que menos que predicar con el ejemplo, así que envoltorios y todo eso siempre doblarlos, la parte de donde sale el gel o lo que sea, para adentro lo dobláis, para que no os pringue los bolsillos y los metéis en el bolsillo trasero y una vez lleguéis a casa pues lo vaciáis y ya está ese es el consejo de hoy